Estamos bailando tallado en scumbia para que lo bailen mi gente, estamos en vivo, vamos a bailar lo rico ¡Cumbia! Este es de lo nuevo, nuevo de Tony Vergara, así que vamos a invitarlos para que se vayan al centro de la pista a bailar Primo, jálanla, jálanla primo, porque este es cumbia para grabar Suénalo, sabroso ¡Cumbia! Baila, baila ¡Yo! ¡Cita ella! ¡Cumbia! ¡Para bailar! ¡Ya te paras a bailar! ¡Jejepa! Yo quiero escuchar que se van a bailar Que me vele canteras y veme los hombres Porque quiero bailar me da detalladito Porque quiero embosar me da detalladito Porque quiero bailar me da detalladito Porque quiero bailar me da detalladito Y me dice que en mitad me mete el ombliguito Y me dice que en mitad me mete el ombliguito No sé qué me está, ya me está en el ombliguito No sé qué me está, ya me está en el ombliguito Bailándote yo, bailándote yo Bailándote yo, bailándote yo Bailándote yo, bailándote yo Bailándote yo, bailándote yo ¡Esto es un pequeño para quedarse, viejo! ¡Saca, saca, saca, saca! ¡Venga, se va a venir! ¡Venga, se conserva! ¡Guapa! ¡Venga, se va a venir! Bailándote yo, bailándote yo Bailándote yo, bailándote yo Oye, mija Mueve la cadera Así, 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 así Báilete, báilete, báilete Báilete yo ¡Esto es un pequeño para quedarse, viejo! ¡Y el chapaquito! ¡Sabe, sobe! ¡Y allá por la torrecilla, primo! ¡Muébelo, muébelo, muébelo! ¡Muébelo, muébelo, 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 mía! ¡Muébelo, muébelo, míbelo, mía! ¡Oye, sobe! Oye, ¡qué ritmo, primo! ¡Oye, qué sabor! ¡El tecladito, cupierno! Rico, mano Viste, pecho Arriba, ya la gente Arriba Rico, sabroso Rico, sabroso, primo Eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta Eso, eh, eh Colás, colás, colá de mi colás Y solamente Veracruz es nuevo Sabor Que rico La mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba Estamos juntos, estamos de fiesta Suéltala Suéltala, suéltala tu pareja y quiero verlo con las manos arriba Los que están ahí en la rueda con las manos arriba Todas las mujeres Mujeres con las manos arriba Mujeres, mujeres Hagan una pinche buña Eso Las mujeres que tienen comarios Hagan una pinche buña Eso Carachos Enrique de la Pispileta Se lo tocamos hoy Que ya me hay Ayuda Ajá Yo tengo poca prima que me gusta bachanga Y cuando malo baile se empieza a verar Ya tengo poca prima que me gusta bachanga Y cuando malo baile se empieza a pelear Y no se la conoce, allá va pozo no Y haciéndolo una rueda le comienzan a grimar Enrique de la Pischen Enriqueta, que muchacha de Sireta, que manera de gozarla. Muéve la cabeza, muéve la cabeza, muéve la cabeza. ¡Váil a los memos, váil a los memos! ¡Rico, sabroso, rico, sabroso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gózalo, mis ladies! ¡Gózalo, mis ladies! ¡Esta es la marioneta de los iguales! ¡Gózalo, mulejo, guózalo! ¡Ay, qué bonito lo baila la flota, vaya! ¡Viva! ¡Chi, chi, chi, chi... ¡Rico, rico! ¡Vaya bueno... ¡Vaya bueno... ¡Vaya bueno ladrillo! ¡Rico, rico! ¡Puro movimiento! Y como somos jarochos, vamos a hacer un espectáculo del árbol. Señoras y señores, los que se sientan orgullosos de pertenecer al mejor estado de la República Mexicana, ¡Arriba Veracruz, primo! ¡Arriba Veracruz! Solamente Veracruz es bello, compadre. ¡Así! Y solamente Veracruz es bello, pariente. ¡José, cansado! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Cumbia, cumbia! ¡Todo está seguro! ¡Los aplausos! ¡Regresen los aplausos!